Bienvenidos de nuevo amigos, os voy a hablar de un juego de magia que está incluido en este libro en Cartogracia, muchos de vosotros lo conocéis, un libro que como sabéis se dedica fundamentalmente a lo que es el humor y los gags en la magia, pero en este libro en Cartogracia también incluimos una serie de juegos de cartomagia, la mayoría pues originales creados por un humilde servidor, y dentro de estos juegos hay algunos que requieren de materiales que hay que construirse, en el libro por supuesto viene la descripción de cómo construirte, de cómo fabricarte todas estas barajas, todos estos accesorios. Nosotros lo que hemos pensado es que la gente tuviese los accesorios de los juegos que le escribimos aquí, por si a lo mejor tiene el libro y no quiere fabricárselo, pues que lo puedan hacer al juego rápidamente o simplemente pues si no os interesa el resto del libro pues simplemente puedes hacerlo, un libro que os recomiendo va muy bien para la crisis porque como tiene mi foto para espantar a creedores va de lujo ¿vale? Y lo que vamos a hacer es este juego que se llama sobre transposición firmada, sobre transposición firmada porque van a intervenir unos sobres ¿vale? Yo creo que se acerca a la cámara y que vea que cada sobre cada sobre tiene una como una pequeña ventanita que permite ver en todo momento su interior de forma y de manera que todo aquello que pongamos aquí dentro pues se va a ver perfectamente ¿no? Y bueno, también vamos a necesitar dos barajas, una baraja roja y una baraja azul. Hacemos elegir a los espectadores una carta a cada uno, es una elección libre, no hay forzaje de ninguna clase y hacemos que firmen sus cartas ¿vale? Y ahora lo que hacemos es depositar esta roja dentro del sobre claramente firmada y cerramos el sobre. Cerramos el sobre pero al tener la ventanita en todo momento se está viendo la carta de los sobres y en los otros sobres lo que vamos a hacer es a introducir que quiero que se vea también claramente la segunda carta. De forma y manera que tenemos dos sobres una carta roja y una carta azul y claramente esto a la vista, a la vista del público lo que hacemos es hacer es chas y automáticamente la carta cambia roja pero no es que cambie la carta roja sino que si sacamos aquí lentamente vemos y aquí vemos que es la carta roja y aquí vemos claramente que es la carta azul sobre transposición firmada.